¡Aplausos! 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 ¡Estoy marcado por extraños juegos! Que hablan del peligro De vivir de nuevo En mi piel hay mapas Y en mis labios pelos Un hilo de baba Que me cuña el suelo Al pitar mi estampa Soy puro de enero Hambre que se sacia Solo me desprecio Solo me desprecio Solo me desprecio Solo me desprecio Solo me desprecio